Dibujamos un plano que pasa por el punto 6 del eje Z, por el punto 3 del eje Y y por el punto, vamos a coger, menos 4. Tomando esto, en realidad, como la dimensión 1. En vez de aplicar reducción, hacemos ampliación. Bueno, como vemos aquí, por cada 4 en vertical, 1 en horizontal. 4, 1. Mientras que aquí, pues tenemos por cada 4, 2. Por cada 4, 2. Oigo, para ser más preciso, a la hora de dibujar las trazas del plano. Como sabemos, las trazas del plano son las rectas de intersección del plano con los 3 planos de proyección. Por lo tanto, habrá 3 trazas. Ahí tenemos una. Aquí tenemos otra. Y la tercera pasará por estos dos puntos. Lo podemos dibujar o no. Bueno, este es nuestro plano. Nos imaginamos el plano naranja, que corta el plano ZI según esta recta. Y ahora se nos pide hacer una recta de ese plano que tenga cota 3. O sea, altura 3. Por lo tanto, sabemos que ese plano pasa por el punto 3 del eje Z. Ya podemos hacer su traza. Cogemos aquí, por ejemplo, otras 3 unidades. Y aquí otras 3. Y tenemos ya que esta es la traza del plano. Mientras que por aquí también será una traza horizontal paralela al eje Y. En consecuencia, como tenemos aquí un punto de intersección de esta línea y esta que está en el mismo plano, y lo mismo de esta y esta que están en el mismo plano, eso significa que en realidad por estos dos puntos pasa la recta que estamos buscando. O sea, la recta de cota 3. Hay que decir que planos paralelos producen secciones paralelas, entonces será paralela esta recta. Y esta recta vemos que tiene 4 unidades en altura y 2 en horizontal. O sea, 4 y 2. Por lo tanto, pasa por este punto, por este y por este. Como vemos aquí, siempre pasa por el medio de este rectángulo. Entonces aquí volvemos a coger 4. Mira, 4. 4 y 1. 4 y 1. 4 y 1. Pasa por este punto. Bueno, aquí tenemos nuestra recta buscada ya, que es una línea que es paralela, como decíamos, a esta. La vamos a marcar, por ejemplo, en este color. La recta azul de cota 3 sobre ese plano, que si consideramos el eje Y como línea de tierra, pues como acaba cortando el eje X, vemos que es un plano oblicuo. Si consideramos el eje X, pues también tendríamos que sería oblicuo. Bueno, entonces, por último, vamos a hacer esto de forma algebraica. Dibujamos la ecuación del plano. Entonces, resulta que corta en el punto, vamos a ver, menos 4 en X, 3 en Y y 6 en Z. O sea, tenemos, entonces, X, si entra adentro, X y Z. Hacemos la ecuación segmentaria igual a 1. Entonces vemos que lo que es negativo es X, hacia atrás, en el punto, menos 4. Esto es el punto 3 y esto el punto 6. Entonces, X será negativo, menos X partido por 4, más. Y partido por 3, positivo, más positivo, Z partido por 6. Esta es la ecuación de nuestro plano. Y tenemos que el plano, este que viene por aquí, es un plano horizontal. Y definía este plano horizontal, que viene por aquí. Bueno, podemos dibujarlo ya que hemos trazado este punto. Este plano horizontal cortaba este naranja según esta recta. Bueno, pues este plano, pues tiene por ecuación Z, altura de 3, Z igual a 3. Bueno, pues simplemente la intersección de estos dos elementos nos dará esta recta de intersección, que es lo que estamos buscando. Podemos coger directamente. Vamos a hacer este plano. Sustituimos Z3 y tendremos, entonces, con X y la ecuación ya de esa recta. Entonces tenemos, menos X partido 4, más Y partido 3, más. Teníamos que Z era igual a 3. 3 partido 6, igual a 1. Tenemos 4, es 2 por 2, esto es 2 por 3. Entonces tenemos 4 por 3, 12. Y este es el mínimo común múltiplo. Tenemos 12, 4 por 3, 12 por X, 3X. Tenemos menos, más. 3 por 4, por Y, 4Y. Más. 6 por 2, 12 por 3, 6. Igual a, bueno, vamos a apuntar aquí el 1. Y ahora ya pasamos el 12. Entonces tenemos, menos 3X, más 4Y, más 6, igual a 12. Bueno, por último, si pasamos todo esto para aquí, tenemos 4Y, igual a 12 menos 6, es 6. Y esto, esto pasa restando, 12 menos 6, y esto pasa sumando. 3X, más 6. Vamos a quitar ya el 4 de aquí, está multiplicando, pasa dividiendo, tenemos 3 cuartos de X, más 6 cuartos. Bueno, si simplificamos, tenemos Y igual a 3 cuartos de X, más, esto es, 1,5 veces. Bueno, pues esta es la ecuación que estábamos buscando. O sea que, en realidad, la pendiente es 3 cuartos de X, o sea que sería 3 y 4. Esto correspondería a la pendiente de esta recta, con su ángulo de inclinación. Y luego tendríamos el punto de corte en 1,5. Bueno, las proyecciones de esta recta, si proyectamos, esto era, por este punto una paralela, traemos por aquí una vertical, corta aquí, y por aquí haremos una paralela. También. Pues la proyección de la recta azul, pues tendremos que es esta, la vamos a poner así, recta de intersección Y con sus dos proyecciones, Y su 2 y su 1. Esta de aquí. Y el punto este de intersección con su proyección, ahí. Bueno, teníamos entonces ya lo que buscábamos, que era la recta de intersección de ese plano con... de este plano con este otro plano. Y nos dio, efectivamente, esa recta. Por último, vimos también que la pendiente era 3 cuartos, y si ahora representamos, tenemos X e Y, y tenemos esta recta. Entonces, ahora lo vemos desde arriba, y tenemos X, será esto, hacemos una línea para X y otra para Y, prescindiendo ya del eje Z. Tenemos esto, y esto, como hacemos siempre en el plano, X y Y. Y ahora tenemos que, 3 cuartos, pues ya sabemos que es esta pendiente. Aquí 3, y aquí 4. Siempre 3 en vertical, y 4 en horizontal. Entonces, por último, representamos esta medida de aquí, hacia atrás, y representamos también 4 y 3. Al representar esto, pues efectivamente podemos ver que en este rectángulo pasa por el punto medio, que es 1, el punto de coordenada 1,5, tal y como tenemos aquí. Este es el punto 1,5, corta aquí detrás, la recta, que es este punto, y vemos que la pendiente, efectivamente, pues es 3 a 4. Que aquí lo vemos, en el momento en que tengamos aquí 4 unidades, pues aquí tendremos 3. Lo podemos observar también aquí. Aquí en el momento en que haya 4 unidades, 2 y 2,4, pues aquí tenemos 3. Aquí tenemos entonces el triángulo este, que es en realidad este, visto desde arriba. Bueno, pues ese es el ejercicio que estábamos buscando, calcular la recta de intersección de ambos planos, y percibir en realidad como aparecería esto, la pendiente, como decíamos, 1,2,3,4, y luego el punto de intersección, que siempre es el elemento que aparece aquí, sin variable, mientras que lo que aparece al lado de la X, pues es la pendiente, 3 cuartos, y esa es la ecuación.